¡Hola hermosos! ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Anny Quintero y en esta oportunidad les traigo el haul de la campaña número 16, chicas. Tal cual lo escuchan. La campaña 16 llegó, chicas, y por fin estamos a solo dos campañas para que se acabe el año Belcón. Chicas hermosas, ha sido un año bastante ardo, full trabajo, gracias a Dios, por supuesto, y gracias a cada uno de nuestros clientes. Nuestros clientes que han estado pendientes han estado allí y que han sido los precursores de que estas campañas se puedan seguir dando mes a mes, día con día. Quiero agradecerles también a cada una de ustedes por dejarme muchos comentarios. Yo sé que siempre están pendientes de cada uno de mis videos. Les agradezco en el alma, llena de mucha alegría. A mí en lo particular me alegra el alma. Me emociona saber que hay gente que me ve desde otros lugares y que está presta a estar atenta a cada videíto nuevo que yo subo. De verdad, muchísimas gracias. De verdad, de todo corazón, gracias. Millón, gracias. Todas las personas que hacemos este tipo de cositas, videítos, nos llena el alma saber que hay gente atrás de esta pantallita que nos está escuchando, nos está viendo y que está agradecida o que le gusta o que comenta, que está pendiente y que va creciendo un cariño que es difícil de explicar porque es un cariño con personas que no conocemos pero es un cariño que está virgen. Gracias por estar aquí y compartir su tiempo con el mío. Te quedas en este videíto para que puedas ver las cositas nuevas que vienen en esta campaña, algunas, no todas y por supuesto para poder compartir con ustedes cada detalle de lo que vino en mi cartón. No se vayan. Gracias por estar aquí. Besitos y abrazos. Se las quiere. Muy bien, preciosos. Vamos a arrancar este haul enseñándoles, mostrándoles lo que serían las funditas navideñas que van a venir en esta campaña. Bueno, que vinieron en esta campaña y que por supuesto se mantienen hasta la campaña número 18. La de Lebel es la que ven acá, chicas. Esta de aquí, la de Lebel, es una fundita realmente muy hermosa. A mí en lo personal me encanta la combinación de colores. Me parece tan lindo los detalles que tiene. Definitivamente está hermosa. Todas las chicas que hagan pedidos de sets, de kits donde vengan estas funditas, aprovechen las chicas. Aprovechenlas y si sus clientes no quieren el set completo, traten de sacarlo ustedes porque están viendo estas funditas que están súper bonitas para obsequiar. No solamente a nuestros clientes, sino también, por qué no, a nuestros familiares. Ahora que se acerca la fecha de compartir, chicas. Así que, qué les parece. Esta es la fundita de Lebel. Paso a mostrarles la de Essica también. Esta es la de Essica. Está súper linda también, chicas. Los colores más navideños no podían ser. Así que, qué les parece esa fundita. Y por supuesto, también les quiero mostrar la de Saison. La de Saison es un poco más sencilla, pero es muy original, chicas. Ya se las muestro. Observen. Es el color de mi turbante. De mi labial, de mi turbante, en fin. Y por el otro lado viene un color azul, parece. No sé, ayúdenme ustedes. Yo soy media daltonica, creo. Bueno, y la palabra Saison en la parte de aquí. De todas maneras, les voy a dejar un clip donde les paso a mostrar cada una de las funditas para que ustedes puedan observarlas bien, chicas. Definitivo, esta Navidad está súper linda. Definitivo, Esmerón Velcro, con este tipo de empaques navideños. Me encanta la de Saison. Es una fundita que tiene zipper, ¿sí? En la parte interna tiene zipper. De tal modo que cuando ustedes coloquen el producto, luego tienen que cerrarlo y ya quedaría perfecto. No se va a regar absolutamente nada. La de Essica, en cambio, es una cajita, ¿sí? Una cajita. La levantas por este lado y pasa a ser una fundita de regalo normal, común y corriente. Pero en el momento en que cierras la cajita, ya se convierte como que en algo más delicadito, ¿no? Y así. Y el asa de estas funditas es de color rojo, ¿sí? Con un logo navideño acá y, por supuesto, la palabra Essica en la parte frontal de arriba, ¿no? Así que eso es, chicas, lo que quería contarles referente a las funditas. Acá en la de Level se pueden dar cuenta que los colores están divinos. Definitivo, están lindos, hermosos, me encantan. En la parte de arriba tiene el asa para coger, ¿verdad? Para agarrar. Y en la parte de aquí viene con un lacito. Tienes que hacerle el lazo. Yo ya lo tengo listo. Esta tapita se levanta, ¿sí? Y aquí dice un detalle para ti que te mereces lo mejor. Eso es lo que dice acá. Y entonces allí ya tienes tu fundita navideña. ¿Qué les parece, chicas? Muy bien, chicas. Ahí están ya los empaques de regalo de Navidad que vienen en nuestros pedidos desde la campaña 16 hasta la campaña 18 de Belcor. Paso a mostrarles las siguientes funditas. Me han preguntado mucho por ellas. Essica tiene las fundas para tu entrega de pedidos. Miren, chicas. Este es el tamaño pequeño y acá tengo el tamaño grande, ¿sí? Para que tú puedas guardar cada uno de tus pedidos y de esta manera tus clientes amen no solamente el producto sino también hasta la fundita que les entregan. Es muy importante que siempre tengan donde enviar los productos. O sea, no improvisemos. Siempre tengamos este tipo de funditas. Ahora he pedido cuatro paquetes de fundas pequeñas y también he pedido un paquete de fundas grandes porque las fundas grandes esas son las que menos salen. Por lo general la gente pide uno, dos, tres productos máximo y los productos grandes pues no te piden tan seguido. Por lo menos no a mí. Entonces las fundas grandes sí las tengo y me faltaban fundas pequeñas. Así que en esta campaña aproveché y pedí cuatro paquetes de fundas. Te voy a dejar aquí el código de cada uno de las fundas, el flyer, para que tú puedas observar cuál es el código de cada uno de los empaques, tanto de la grande como de la pequeña. Y si eres de Ecuador, puedes solicitar estas funditas. No estoy segura si en otros países también sea el mismo código, pero en ese caso te recomiendo que te comuniques con tu gerente o con tu consultora, tu coordinadora, no sé cómo le diga en tu país, tu líder de Belcourt para que ella te pueda indicar cuál es el código de los empaques personalizados de Essica o de Level en este caso. En esta campaña me solicitaron un perfume ícono de Level, un perfume que ha estado desde tiempos remotos. Les estoy hablando del Mítica. Así es, chicas hermosas, me solicitaron el Mítica y la misma persona que solicitó el Mítica solicitó la loción perfumada de la misma fragancia. Ambos estaban por separados, no venían en ningún paquete dentro del catálogo de la campaña 16, pero en la revista que nos vino a nosotras para promocionar los sets navideños, en la pre-venta navideña, venía el set completo. Así. Venía de regalo el pequeño, ¿verdad? La muestra de 10 mililitros. Entonces la persona se va a ir con su set y pues yo le pienso obsequiar el perfume de 10 mililitros, que es el que puedes llevar en tu cartera cada vez que desee salir. Precisamente este set venía dentro de esta bolsita o venía la bolsita de regalo, era la de Level por el set Mítica. Así quedaría entonces el set, chicas. Está divino. Definitivo hay que obsequiar a nuestros clientes en Navidad y qué mejor que aprovechar este tipo de paquetitos. Es lo que les digo. Si a ustedes le piden, por ejemplo, el perfume y por el precio del perfume y la crema hay una diferencia de 5 dólares, de 3 dólares, bueno, una diferencia no tan grande para ti, para tu bolsillo, pues yo te sugiero que saques el set. Una vez que lo tengas afuera, puedes venderlo, el producto de más, el producto extra. Puedes venderlo, te lo puedes quedar, puedes obsequiarlo a uno de tus clientes o lo puedes obsequiar a uno de tus familiares que ya se viene la fecha de regalar. Otro producto que me solicitaron es la base líquida de Studio Look de Saison. Esta es una base de alta cobertura. El efecto que te deja esta base es un rostro matificado. Es una base súper, súper espesita y lo que te puedo decir es que trae 30 gramos. Además, trae una protección solar de 20 chicas, así que es un producto que tiene factor de protección solar. También te puedo contar que con esta base estaré realizando un make-up en esta semana, Dios mediante, en días futuros, así que no te lo pierdas porque en realidad esta base le funciona a muchísima gente, pero de manera particular a mí no me mega funciona. O sea, todas las maravillas que dicen de la base, o sea, súper chévere, pero a mí en lo particular no me va, no me va muy bien con ella, ¿no? De todas maneras voy a estar haciendo, recreando un maquillaje con esta, esta base, porque obviamente es mi tono. Y lo que les puedo decir es que este es en el tono Medium 3. Me la solicitaron gracias a que en la campaña pasada Belcor me envió muestras de esta base, ¿verdad? Los sachets pequeñitos. Entonces yo le obsequié a una amiga y ella le maquilló a su suegra, a su ex-suegra. Entonces pues a ella le gustó el acabado que le dejó esta base y me la solicitó en esta campaña. Así que la base Studio Look de Saison de alta cobertura y esta es la que cada vez que te tomas fotos pues el flash no te da en la cara, no sales así como fantasmita. Entonces por eso es que hay mucha gente a la que le funciona y le va súper bien. Pero es evidente que si un producto me va bien a mí, no necesariamente le tiene que ir al resto y también con ese producto y viceversa, ¿no? Si a este producto le sirve a otra persona, a mí no necesariamente me tiene que funcionar igual. Porque estamos hablando de humores corporales, estamos hablando de muchas cosas, de tonalidades, estamos hablando de tipo de cutis, bueno, estamos hablando de muchas cosas, muchos factores que pueden influenciar en que te quede bien o te quede mal un producto. En fin, ese producto también me lo solicitaron en esta campaña y está listo para ser entregado, por supuesto, en las funditas de Essica. Bueno chicas, y pues, ¿qué les puedo decir? Normalmente yo acostumbro a obsequiar a mis clientes cada vez que es el cumpleaños de ellos o para las fechas que se avecinan, lo que sería Navidad y Año Nuevo. Entonces yo acostumbro a obsequiar a mis mejores clientes siempre un producto de los que vengan en promoción o un producto que yo sé que les va a gustar y que después pues lo van a solicitar. Es una estrategia de marketing chicas, así que lo que les puedo decir es que en esta campaña aproveché un paquete que venía a $10 y les estoy hablando de este set de Saison. Es la crema para peinar que se llama Be Sexy. Esta es para las personas que tienen un cabello lacio. Entonces yo solicité este producto. Además solicité el gel térmico. Es un gel protector. Cuando tú te vas a planchar te aplicas previamente este gel y lo que hace este gel es proteger tu cabello de los daños que pueda provocar la plancha. Y por último también solicité el aceite. El óleo de Saison que es un óleo en base a tres aceites. El aceite de coco, el aceite de uva y el aceite de almendra. Este viene en una presentación de 60 ml y la textura es súper súper ligera. He escuchado que hay gente a la que le funciona muy bien este aceite, así que yo lo solicité. Y ambos, todos estos productos son para obsequiarle a mis clientes. Pues obviamente ellos después les va a gustar y van a solicitar el producto. Así que al mismo tiempo que los hago felices, les saco una sonrisa, les agradezco por su confianza, su fidelidad. Y también pues les dejo el bichito de que les guste el producto, les funcione y después lo piden. Así que esa es una estrategia, chicas. Siempre en estas temporadas debemos obsequiarle algo a nuestros mejores clientes para que ellos se sientan felices de que nosotros también pensamos en ellos. También me solicitaron el Calostraction. Este perfume de acá es de 100 ml y la persona que me lo solicitó deseaba que el perfume viniera con un obsequio. Entonces yo le dije no viene en paquete en este momento, por lo menos el Calostraction no. Así que no te preocupes, yo te voy a conseguir el regalo que estás buscando porque ella quería que viniera en paquete. Porque en otras ocasiones siempre me ha solicitado paquetes o combos. Así que le solicité el desodorante que viene en este set navideño que es una colonia de 200 ml y un desodorante de 125. Resulta pues que este venía en un módigo costo de 10 dólares. Entonces yo lo solicité para darle juntamente con el Calostraction a ella. Y pues este quedaría como obsequio navideño para otro de mis clientes. Porque como ya les digo, en esta fecha yo suelo obsequiarles productos específicamente a mis mejores clientes. A los otros también, pero más a mis mejores clientes. Otro producto que solicité es este set que venía por el costo de 5 dólares. Específicamente les estoy hablando de una loción perfumada de 75 gramos. Esta es una crema que tiene aceite de algodón y mantequilla de carité. Se imaginan esto en su piel. Una delicia, chicas. En serio, una delicia. Es una crema hidratante que te dura hasta 24 horas en tus manos. Te las va a mantener humectadas e hidratadas. Y venía de regalo un esmalte. Este esmalte es en el tono rosa seda. Está divino, chicas. Súper, súper lindo. Entonces yo lo solicité aprovechando las ofertas navideñas que se vienen por esta temporada, ¿verdad? Seguido de eso paso a mostrarles otro producto que me solicitaron, chicas hermosas. Me solicitaron la base Concentré Total y esta venía con un producto de regalo. Estoy hablándoles del labial. Del labial Concentré Total. Este es en el tono burdeos. Chicas bellas, no les puedo hacer swatch de este tono, pero sí les voy a dejar un clip de otro tono, del tono Medium 5 específicamente. Es más, en este momento deberían estar viendo el clip del tono Medium 5 y lo estoy probando en otra piel, por supuesto, no en la mía. Estoy probando en la mano de una amiga para que ustedes puedan ver el tono Medium 5. Lo que les puedo decir es que esta base tiene un acabado como de porcelana. Un acabado único. Una textura muy fina, pero al mismo tiempo tiene buena cobertura. Así es. Y dependiendo de con qué la aplicas, es mucho mejor la base. Lastimosamente, tengo que decirlo, Lebel no ha pensado en las personas que tenemos mi tipo de test. Mi color, por favor. Creen esta base para gente que tenga mi tonalidad, por favor. Esta base es divina. Estuve probando en la mano de una amiga. Ustedes van a ver el clip ahora mismo. Quiero que sepan que esta base tiene una textura única. Y huele riquísimo. No, no, no. Por favor, señores de Belcor, una base concentré total en tono oscuro 9. Por favor, llega hasta el 8 nada más. No es justo. No es justo que me dejen a mí sin base, por favor. Chicas, si ustedes están de acuerdo conmigo que Belcor debería seguir sacando tonos oscuros, por favor, déjenmelo aquí en los comentarios. No me parece. ¿Cómo yo puedo probar hacer un video con esta base si no me sacan el tono oscuro? Para mí, yo necesito un tono más oscuro, chicas. No me quede el 8. Me queda el 9. Por favor, señores de Belcor, por favor, por favor, por favor, creen esta base en tono 9. Por favor. Bien, la misma persona que me solicitó el set de concentré total quería este labial de acá. Chicas, este es el labial Rouge Lantanz de Lebel en el tono Vin Intense. Así que mi amiguita se va a armar de labiales en tonos vinos. Le encantó porque me lo vio un día colocado en mis labios y me dijo qué tono estás llevando. Y yo le dije por cuál labial era. Lo saqué, mi cosmetiquera, se lo mostré y quedó enamorada. Tip número 2, chicas. Siempre lleven un producto Belcor. En su cartera o con ustedes. Y traten de que ese producto sea uno de los que resalten y que la gente les pregunte qué están llevando. Si quieren más tips de ventas, por favor, déjenmelo aquí en los comentarios. Y yo gustosa les haría un videíto relacionado a tips de ventas. Bien, el Rouge Lantanz que me solicitó mi amiga venía solito en la revista. Pero en las promociones que siempre hay online, yo encontré el mismo labial más un delineador. Así que lo solicité y prácticamente al mismo precio. Entonces, me gustó el hecho de que viniera así porque, como les digo, en estas campañas, yo acostumbro a sacar productos extras para poder obsequiar. Y me gusta que vengan este tipo de cositas así. Otro producto que me solicitaron en esta campaña es un labial color coat. Estos son los labiales de Saison que tienen un aroma riquísimo. Cuando tú te lo aplicas en tus labios, te da ganas de comértelo. Bueno, me lo solicitaron en el tono brownie. Y pues mi amiga que me solicitó es amante de los tonos oscuros. Así que espero que este labial sea también de su agrado y que pueda solicitar más en próximas campañitas. Otro producto que solicité en esta campaña es la colonia Miss Sexy, chicas. Quedé enamorada de la fragancia porque cuando la entregué, se la entregué a una amiga que me la pidió en la campaña número 15. Yo la abrí con ella y obviamente el aroma me encantó. Así que cuando tú te aplicas esta colonia, sientes como un poco de aceite. Y la verdad es que me encantó. Me encantó olerla. Me encantó la sensación. Me encantó. Me encantó la colonia. Así que me la solicité. Y esta venía con un labial de regalo. Viene con el Hydraful. Es un labial que tiene un SPF 15. Y el color es en el tono grape. Vamos a estar abriendo este labial para ver qué tal es el color. A ver si es que nos gusta. Y si nos gusta, nos lo quedamos. Y si no, lo obsequiamos. Esta es la presentación. Chicas hermosas. Ahí está divino. Definitivo me lo quedo. Está lindo. Huele súper rico. Huele como a... Mmm... Qué rico. No sé. Huele súper rico, chicas. Es en el tono grape. Es como un vino. No es tan... Tan clarito. Es un color vino, chicas. Y está divino. Es un vino divino. Es el Hydraful en el tono grape. Seguimos, mis chicas. Había también una expectativa grande por una nueva limpiadora que salía en esta campaña. Es la limpiadora Libertage Duo Effect. Esta limpiadora es exactamente un gel de limpieza facial anti-pollution. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este gel tú te lo aplicas, te lavas el rostro con este gel y lo que evita es la contaminación. Es decir, que los radicales libres entren en tu piel, en tus poros y que puedan dañar tu cutis. Eso es lo que hace supuestamente este gel de limpieza, ¿no? Es un gel de limpieza facial que viene en presentación de 125 gramos. La presentación está bonita. Pensaba yo que era más pequeña, pero al parecer es del mismo tamaño del desmaquillante. Solo que esta pues tiene la parte de aquí abajo que es la tapa y esto se lleva pues unos 3 centímetros más de aparentemente de producto, pero no, es solamente el tamaño de la tapa. En todo caso, lo que te puedo decir es que la voy a estar probando en futuros videitos, Dios mediante, y les voy a hacerles una reseña solamente de este producto. Tendrá que ser un día que no salga para poder darme cuenta de los cambios. Por cierto, que hace poquito subí mi video de mi rutina de limpieza facial diurna, porque la nocturna la subí hace algún tiempo atrás, y pues ahora voy a tener que agregar este producto, pero ya veré cómo me lo aplico. Chicas hermosas, seguimos. Por la compra de cada gel de limpieza facial, venía un desmaquillante en presentación 45 ml, lo que yo le digo, el baby. Así que mi hermana me solicitó una limpiadora y yo le dije, vamos probando la nueva de Level, que es un gel de limpieza facial anti-pollution. Así que vamos a ver qué tal este gel, vamos a probarlo, y pues espero que sea del agrado de ella y que le funcione. Por supuesto, yo solicité tres de estos y venía de regalo uno. Cada uno de ellos venía con un desmaquillante de 45 ml, el desma bebé, el desmaquillante bebé. Un producto que venía también en la página online, chicas hermosas, era este esmalte de acá. Este esmalte es en el tono lila, así es, lila fascination. Entonces me encantó este color y dije, no, ¿por qué no sacarlo? Está divino y la verdad es que estaba a un costo de 2 dólares con 90 centavos específicamente. Entonces yo dije, bueno, lo voy a solicitar porque son cosas que salen súper, súper baratas, chicas. Bien, paso ahora a mostrarles, chicas divinas y hermosas, la colección de labiales de Sison que solicité en esta campaña. Son exactamente 6 labiales. Uno de ellos lo abrí, ya me lo probé y está divino, chicas. Está lindo el tono. Los tonos que vienen en estos labiales son el Deep Rep, que ustedes ya lo han visto en muchísimas ocasiones. También viene el tono Dark Purple. Es un tono súper nuevo, es un tono morado, tirando a uva. Súper, súper oscuro. Parecido, muy parecido al labial de Level, al labial, el último que sacaron en los Infinix, es el Deep Berry. Muy, muy parecido el tono. Yo lo tengo. Les voy a dejar una fotito de mi labial. Para que vean que es muy parecido, claro que este lo veo un poco más clarito. Seguido de esto les muestro el tono Chocolate, que también me lo solicité en esta campaña. Es un tono muy bonito. Chocolate, no para mí, pero sí para otra persona que le guste. Y por acá tengo el tono Wine, que este color yo sí lo tengo. Ustedes ya lo saben. El tono Wine que me encanta. Y por aquí tenía el tono Terracota. Además del tono Terracota, el tono Tip Rose, que son los nuevos colores que vienen en esta campaña. Los de Sison. Estos labiales de acá estaban en un costo de 19 dólares con 90, chicas. O sea, el precio increíble. No se va a repetir. Así que yo dije, ¿por qué no aprovechar la oferta? Y lo solicité. Claro que estos labiales acá son una inversión porque estos salen siempre. Siempre te están pidiendo un labial de Sison. A la gente le gusta los labiales que sean secos. Por ejemplo, el que llevo en este momento es un labial seco, no transfiere. Es de los Infinity Absolute y es el tono Fresh. Fresh Radiant. Así que a la gente le gustan los tonos secos, los labiales que tienen terminación mate y seca. Porque saben que comen y pues es poquísimo lo que se les va a salir. Así que bueno, esta es la nueva colección de labiales. No es para mí, pero sí para venderla. Porque la verdad es que yo tengo clientas que me piden siempre labiales, chicas. Demasiados labiales. De los labiales Duo Amplifiant de Level. Me solicitaron tres de estos labiales. Estaban en un costo de 10 dólares con 90 centavos. Y los tonos a solicitar fueron Violet Malve. Son tonos nuevos. También me solicitaron el tono Fucsia Violet. Voy a tratar de dejarles una fotito por acá porque no los puedo abrir. Y me solicitaron el tono Berry Violet. De todos estos voy a intentar dejarles una fotito. Chicas, los labiales son hermosos. Estos labiales son los que tienen una textura de terciopelo en tus labios. Sí transfieren un poquito, pero son súper, súper lindos en los labios. En la campaña pasada yo vendí uno de estos y la chica me ve el otro día y me dice, Anita, amo este labial. Así, me enseña así. Lo amo y me hace así. Y yo me quedé así sorprendida porque me lo dijo delante de otras personas. O sea, la gente expresa lo que siente. Y estos labiales te hacen decir la verdad. Son labiales que tú vas a amar. No resecan tus labios. Son duraderos. Sí transfieren un poco. Puedes utilizar el tono más oscuro para darle delineado a tus labios y puedes rellenar con el tono más claro. O puedes utilizar los tonos de manera individual. En cualquier forma, te van a encantar. Otro labial que me solicitaron en esta campaña es de los Infinity Absolute y es el tono Fuchsia Beef. Este labial acá es súper, súper lindo. Tengo una amiga que lo ama, le encanta. Y bueno, pues como ya es de piel súper clara, le queda súper lindo. El labial Fuchsia Beef de los Infinity Absolute de Level. Estaba también a un bonito precio. Quiero contarles que también me solicité, porque eso sí es a título personal, me solicité, chicas, la base contra los signos de la edad porque hay que cuidar la mi edad. Ya comienzo a cuidar uno la piel. Bueno, para ser honesta, yo cuido mi piel desde que tengo 19 años. A estas alturas, a estas alturas, a esta edad, me solicité mi base de maquillaje, chicas. Esta es la base F Perfect, minimizadora de la apariencia de los signos de la edad. ¿Cómo comprenderán? Pues uno ya no está tan joven. En sí, necesita pues utilizar una base que vaya con la necesidad que tiene la piel. En este caso, yo he solicitado el tono oscuro 9. Este de aquí viene en presentación de 30 ml. Tiene un factor de protección solar 20. Y por supuesto, lo que te puedo decir de esta base es que he utilizado esta base desde hace algún tiempo. La había dejado de usar porque cambié por la de Essica, pero ahora la volví a solicitar con el único objetivo. No porque la extrañe, porque es una base como todas las de Level, ¿no? Bueno, es una base normal. No es que la mega extrañe. Lo que sucede es que en esta campaña, si tú solicitabas un polvo o una base de la revista de consultoras o de la revista de Level, podías adquirir por el costo de 11 dólares con 90, esta belleza. Obsérvenla. Esto es una verdadera belleza. Y yo no me podía quedar sin este set de brochas y esponja para maquillarse. Viene una presentación divina. Me encanta. Está linda, linda de verdad. Y lo que les puedo contar es que vienen tres aplicadores. La de aquí es la brocha Kabuki. Esta brocha de aquí que te sirve para polvos sueltos. También viene una brocha para difuminar sombras, que viene siendo esta, para difuminar sombras. Así que ya la toqué y la textura está divina. Está linda. Y la esponja, la esponja tiene como... Ay, no sé. Es como que tiene pedacitos de la misma esponja. No es como las esponjas normales. Es diferente. Está linda. En la parte de adentro viene pues la explicación de cada una de las brochas que viene acá, su uso y la forma también en la que debes cuidar, ¿no? Aquí está, chicas. Está increíble este jueguito de brochas que solicité. Yo enamorada de las brochas. Me encantan. Tengo brochas. No tengo tantas, pero sí tengo las que necesito. Así que no había otra manera de sacar las brochas sino a través de un polvo o de una base. Entonces yo solicité la mía que ya se había acabado hace algún tiempito y no la había repuesto. Eso es, mis chicas bellas. Otro producto que no es pedido sino que es una oferta online que también tenía yo que aprovechar es el portatodo split. Es un portatodo, como ya la palabra lo dice, en presentación split. No es nada ancho, todo lo contrario. Los colores de ensueño. Son colores combinables, súper, súper combinables. Una presentación muy bonita. Es como una billetera, pero al mismo tiempo es para que puedas guardar tu celular. Entonces este es el portatodo. La presentación es como tipo cuero, pero es un cuero labrado. No sé si logran apreciar ahí. Espero que sí. Espero que logren apreciar aquí. Es un cuero como labrado. Aquí tiene su broche, su correita. También tiene en la parte frontal un cierre. Este cierre tiene un asa larga para que puedas colocar ahí tu mano y en la parte interna pues para que guardes tú tus cositas, ¿verdad? ¿Qué más te puedo contar? En la parte interna tienes, en la parte de aquí, trae su espacio para guardar dinero, para guardar tarjetas y todo lo que tú desees, documentos en general. Así que también lo solicité. Estaba también a un costo módico. Mira cuán delgadita es. Por eso se llama Split. Súper delgada. Y en la parte posterior tiene lo que sería el logo de Saison. Así sería. Entonces el portatodo Split que también aproveché a solicitarlo por el costo en el que venía. Son billeteras que yo saco, chicas. No me las piden toda la vida. Esta de aquí no me la solicitaron. Pero en esta campaña la aprovecho porque yo sé que viene la temporada en que la gente comienza a pedir regalos pues y a veces si tú no los tienes a la mano, olvídate. No los no vendes. Entonces yo necesito siempre tener stock. Seguimos, mis chicas bellas. Lo que paso a mostrarles a continuación es una billetera de Saison. Esta billetera la solicité en la página online. ¿Y por qué la solicité? A mí no me la solicitaron. Sencillamente la solicité porque yo aprovecho las ofertas que siempre hay. Así que solicité la billetera. La billetera se llama Staps. La billetera Staps viene en un color divino. Me encanta. Esta es la presentación, chicas. Es una billetera en color negro. Tiene un adorno aquí que es como unas tachuelitas. No sé, puntitos. No sé cómo decirle. Pero está súper linda. Aquí tú puedes colocar tu mano y la llevas así, ¿verdad? Así la llevas a la calle, sales con ella y no necesitas cartera porque es una billetera que aparte pues te sirve para guardar otras cositas. Mira, esta es la presentación por dentro. Por dentro viene en un color acuamarina. ¿Sí? Está hermosa. Aquí para que guardes todas tus tarjetas, todas tus cositas, tu dinero, tus documentos y todo lo que desees. Así que, chicas hermosas, está divina. En la parte posterior tiene un cierre. Este cierre de acá como para que guardes moneditas. Y, por supuesto, tienes el logo de Saison. ¿Sí? La palabra Saison aquí también. Y el material es en material tipo cuero. Está súper, súper linda. Me encantó. Estaba en la página online, en las ofertas online a un costo módico. Así que la solicité. Y, pues, aquí está lista para la venta. Bien, paso a mostrarles los flyers que llegaron en esta campaña. Llegaron flyers de ofertas. Es una oferta súper buena. Hay flyers que vienen por un costo de esas nueve dólares. Perfumes de hasta nueve dólares. Es lo que les paso a mostrar en este momento. Están las ofertas súper buenas en estos flyers, chicas bellas. Y también les paso a mostrar los catálogos. Los catálogos no solamente de la campaña número 17, sino también de la campaña número 18. Estos catálogos están divinos. Hay productos hasta decir basta. Así que aprovechen, chicas, las ofertas. Aprovechen para sus clientes también que ellos puedan pedir en esta campaña los productos que vienen con descuento o que vienen con regalos. Chicas bellas, no les subí el video del showroom navideño porque quiero contarles lo siguiente. A nosotros nos llegó la invitación del showroom navideño para que pudiésemos asistir el día 15 de octubre. El lugar en el que se iba a dar esto era en un salón del Hotel Oro Verde en la ciudad de Guayaquil, en la ciudad en la que yo vivo. Entonces yo asistí como todas las personas. Pero, chicas, la cantidad de gente era tal que yo decidí retirarme. Había demasiada gente para ingresar a ese showroom. Lastimosamente me pareció a mí que hubo un poco de, no sé, poca organización. Ya que era un showroom, debieron haberlo hecho por zona. ¿Para qué? Para que no se acumule la cantidad de personas que estaban allí. La asistencia fue súper masiva. No había cómo ingresar. No se pudo ingresar. Las personas que ingresaron es porque seguramente estuvieron ahí desde las 12 del día. Pero en mi caso yo no podía hacerlo porque yo tengo mi trabajo. Entonces yo tenía que salir de mi trabajo, venir a mi casa, almorzar. Y luego de esto prepararme para ir al showroom navideño. Entonces otra cosa que tampoco me parecía tan lógico es que en el showroom estaban los mismos productos que venían en el set. En el folleto que nos llevó a nosotras. Entonces yo dije, ¿para qué? O sea, esos son los mismos productos. Entonces por esa razón no ingresé al showroom. Era una cantidad de gente increíble. Y aparte pues una falta de organización única. Así que yo decidí que no podía ir al showroom navideño. Estuve ahí pero no pude ingresar, chicas. Así que lamento no haberles podido subir ese videíto. Solo les puedo decir que la vuelta a la manzana era poco. O sea, daba la vuelta. Toda la fila de gente daba la vuelta a la manzana en forma de gusanito. Y volvían a dar la vuelta. O sea, una cosa fatal, fatal. Yo llegué a las 3 y cuarto de la tarde. La cita era a las 3. Y había una cantidad de gente espectacular. Así que yo dije, no. Una cantidad de gente increíble. Y yo dije, no, no, no. Lo siento mucho. Y no voy a estar aquí para dos horas para ingresar y salir por las mismas. Entonces, no. Aparte esa fue otra, ¿no? Que la gente ingresaba, veía los sets navideños, anotabas el código. Y una vez que anotabas el código tenías que ir saliendo por la otra puerta. Entonces no me pareció tan bonito. Y peor para estar grabándoles. Entonces es un poco incómodo. Les quedé debiendo a esas chicas. Pero lo lamento mucho. No dependía de mí. Así que por esa razón no les pude subir el video del showroom navideño a mis chicas bellas. Muy bien, chicas hermosas. Eso ha sido todo por el videíto de hoy. Déjenme saber aquí abajo en los comentarios cuál ha sido el producto que ustedes también han adquirido. Cuál es el que más les ha interesado. Y déjenme saber si les gustaría que yo realice algún tipo de make up utilizando estas brochitas chicas hermosas. Si ustedes quieren, pues obviamente. Porque estas son para mí. Estas no las voy a vender por toda el mundo. Así que si ustedes quieren, déjenme saber en los comentarios si les gustaría que yo estuviese probando esas brochitas en un make up. Y también déjenme sugerencias, por favor. Déjenme sugerencias de nuevos videítos. Que a veces las ideas como que se nos olvidan. A veces el factor tiempo también influye. Una preguntita que me hizo Liz Besita. En el canal de mi amiga Alejandra Parra. A mi hijo, ella es una chica que también hace haul. Si ella sube los videos, apenas le llegan. Porque, no sé, creo que tiene la facilidad de hacerlo. Yo lastimosamente no puedo hacerlo. Porque yo tengo que salir corriendo del trabajo. Y a veces tengo que seguir trabajando en mi casa. Entonces, para mí es un poquito complicado. Llegar, abrir la caja y grabar por las mismas. Es un poquito más complicado, chicas. Así que por esa razón, a veces yo tengo que subir los videos después. Cuando tengo tiempo, los grabo. Algunos productos los he entregado durante la campaña también. Porque a veces me piden productos fuera de tiempo. Y me toca conseguirlos. Entonces, muchas veces me toca mostrar los productos después de haberlos entregado. Y eso también es lamentable. A veces no les puedo mostrar todos los productos. ¿Y qué es lo que les puedo decir? Así que, pues, mil disculpas. Porque a veces estamos subiendo los videos después de una semana. Pero es que no me da el tiempo, chicas. No me da el tiempo. Sin embargo, lo hago con mucho cariño. Lo hago con muchísimo cariño para ustedes. Les comparto lo poco que yo puedo adquirir. Y les comparto mis experiencias. Y les comparto mis anécdotas. Y también les muestro los gramos. Bueno, lo hago para ustedes. Lo hago para ustedes y por ustedes. Así que, gracias por estar aquí conmigo. Gracias por regalarme esos likes. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajito. Sugerencias de videitos. Y si quieren que yo haga un make-up con esas brochitas nuevas. Y por supuesto, si no lo han hecho, suscríbanse a este, su canal. Besitos hermosos. Se las quiere.